Bienvenidos a Cien Comercial, esto es Room to be Recorded. Fíjense, Silvia Cheren, en su libro Cien Rebanadas de Sabiduría Empresarial, Reflexiones y Lecciones de Vida de Lorenzo Servije, el fundador de La Panificadora Más Grande del Mundo, en la 56, nos dice, A veces hay que atreverse a ser un Volkswagen viajando en sentido contrario en la carretera, es decir, tener la osadía de ir a contracorriente y pensar de manera independiente. Me encanta, y estoy completamente alineado con ello, porque esto es lo que hemos leído en otros libros y que hemos aprendido y que nos dicen, hay que atrevernos a retar al estatus quo de las cosas, hay que atrevernos a buscar cuál es esa forma distinta en la que nosotros podemos resolver o que podemos responder a X o Y situaciones. Ojo, esto no quiere decir que estemos en contra de lo que existe, ya se los he dicho un montón de veces, esto no quiere decir que seamos, bueno, pues a lo mejor sí irreverentes, pero respetuosos, ¿no? Pero aquí lo más importante es que quiere decir que nos atrevemos a ser disruptivos para poder innovar, a no seguir el ABC, oye, pues hay un DEF, ¿no? O hay un XYZ, ¿no? No hay solamente un 123, puede haber un 13, 14, 15, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo. Y ahí le estamos dando la oportunidad a nuestra creatividad que salga por la puerta. Ahí estamos dándonos la oportunidad, pues de intentar algo diferente con el riesgo claro de caernos y tropezarnos, pero de no quedarnos con la duda de, oye, ¿lo podría hacer o no lo podría hacer? ¿Me explico? Y yo creo que lo mejor de todo es, pues vamos a ver de qué manera lo hacemos, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave de la vida. Así que atrévanse, vayan en sentido contrario y sorpréndanse con sus creaciones. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorder aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. Hasta la próxima.